A un amigo como tú, que me contó su pasado, su gran amor lo ha dejado, quizás con otro lo cambió. A un amigo como tú, que ahora se encuentra sufriendo, ella se le está riendo, no ha podido ser feliz. Ahora lo encuentro en los bares, sigue sufriendo un fracaso, porque ya no le hizo caso, un día se ha de olvidar, al transcurrir de los años, él olvidó su pasado, un nuevo amor ha encontrado, y goza su felicidad. Falsamor, falsamor, oh, el que tú me brindabas, Falsamor, falsamor, oh, el que yo disfrutabas. Querido amigo, quisieras, contarte todas mis penas, ay mira yo vivía sufriendo, por esa nena, por esa nena. Falsamor, falsamor, oh, el que tú me brindabas, Falsamor, falsamor, oh, el que yo disfrutabas. Los bares eran mi vida, los bares eran mi vida, los tragos mi perdición, es que esa nena tan linda y bonita, me dejó destrozado el corazón. Falsamor, falsamor, oh, el que tú me brindabas, Falsamor, falsamor, oh, el que yo disfrutabas. Caminando por la vida, he encontrado un nuevo amor, que me quiere, que me cuida, cuando me enfermo, mira, mira, me lleva al doctor. Falsamor, falsamor, oh, el que tú me brindabas, Falsamor, falsamor, oh, el que yo disfrutabas. Guitarra, llora conmigo, tú que conoces mi dolor. Falsamor. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video